Saludos para ti y bienvenido a este video. En esta ocasión te traigo para ti las ofertas en línea que pone Princess House cada dos semanas, siempre trayendo lo mejor, los ahorros más saludables y perfectos para tu cocina y para tu hogar. En esta ocasión nos han puesto esta preciosa plancha de 13 por 85 dólares que ya ha estado mucho, ya la han adquirido, es la favorita ya de muchos en la cocina para poder aquí saltear vegetales, para poder hacer fajitas, incluso esta tú la puedes llevar directamente de la estufa al horno, también puedes aquí preparar pizza o puedes poner galletitas, entonces está por 85 dólares, es de acero inoxidable en el interior, de manera que tú la puedes limpiar con total confianza, ¿verdad? No, es el cuidado como es el caso de las antiadherente. Por 85 dólares, apartala, recuerda, estos especiales están en oferta y comer o es oferta en línea que tú tienes que ir directamente al sitio, yo te voy a dejar aquí en YouTube, te lo voy a dejar en la cajita de información y en Facebook te lo voy a dejar arriba para que tú le des clic y directamente te va a llevar a la tienda donde tú puedes comprarlo directamente en la comodidad de tu hogar. Entonces, ¿qué más nos ha puesto? Mira, estas dos hermosas tazas nos las ha puesto por 29 dólares, estas son perfectas para servir sopas, traen su agarradera, entonces te evitas el estar con la cuchara, ¿verdad? Va directamente de la taza a tu boca, de igual manera no tiene que servirlo solamente para sopa, puedes usarlos también para el horno, si quieres a lo mejor poner ahí un pastelito, resiste la temperatura de hasta 400 grados, entonces las puedes usar para eso, yo en especial uso una de esas tazas para café, entonces eso ya depende de tu creatividad y de como tú las quieras usar, me encantan porque estas grandotas y para no servir doble, pues yo la uso, ¿verdad? Pero bueno, esa es la manera como yo la uso, tú puedes usarla para sopas o también para hacer algún otro alimento. También nos ha puesto estas hermosas copas que son como para servir margaritas, pero como te digo, no necesariamente tiene que ser para eso, ¿verdad? Tú puedes aquí servir cóctel de camarón o puedes servir aquí cóctel de fruta o usarlo para alguna otra bebida, cualquier otro postre que tú puedas servir aquí o nieve, mira qué bonitas están el diseño que tienen aquí, entonces son 4 por 49 dólares, así como lo oyes. Y también nos han puesto esta hermosa ollita, mira qué bonita está, esta es de 6 cuartos, nos la han puesto por 99 dólares, es de nuestra línea Food Solution, que esta sabemos que tiene sus líneas medidoras y que también pues nos ahorran espacio en la cocina, si tú tienes otros, también pues los pueden apilar, entonces viene esta de 6 cuartos. Y chequen este hermoso sartén que tenemos aquí también, nos lo han puesto por 114, este es de la línea PH Cook Solution también, miren qué bonito, la patita que tiene también no es grande, es corta para que no te ocupe mucho espacio. En este tú puedes hacer muchas cosas, desde cocinar vegetales sin aceite, también puedes freír, puedes hacer carnes, huevos, bueno, comidas, arroces, tú puedes usarlo para diferentes cosas y checa el tamaño, es que está bastante amplio. Y también nos han puesto este práctico triturador también de ajo, a sólo 28 dólares, este mira, para que pongas aquí ajo y fresquecito lo pongas para marinar carnes o para hacer cualquier otro guiso, entonces ya pones aquí el ajo y sale completamente triturado, entonces por 28 dólares. Y también nos han puesto este raspador por 17 dólares, es un accesorio muy práctico que tú lo puedes utilizar para llegar los frascos cuando tú estás quizás sirviendo para la mayonesa o quizás tú quieres poner a este, ¿cómo se llama? Esta mermelada, ¿verdad? Para tu sándwich, entonces lo puedes usar para eso, para la licuadora también está perfecto y mira, trae esta cosita aquí como de goma de silicón, pero esta trae así como, está como ranuradito, entonces está bastante práctico por 17 dólares. Y por 19 dólares nos han puesto esta práctica, este, espátula también de goma de silicón con su patita en acero inoxidable para que tú puedas cocinar con comodidad y pues el precio, ¿verdad? Regularmente el precio de estas está en 29 dólares, así que todos estos artículos que vemos aquí están en descuento. También aquí les voy a dejar la foto de la cuchara medidora, nos la han puesto por 17 dólares. Esta es bastante práctica porque la pueden usar para cuando ustedes están picando vegetales, entonces solo recogen los vegetales con esta, este, cucharita y los llevan pues ya sea a la cacerola o a cualquier otro recipiente. Entonces por 17 dólares. Díganme si no, están de locura todos estos precios de especial. Recuerden, estos, estas especiales terminan el 9 de septiembre. Solo duran dos semanas, así que apúrense, no lo dejen para la última hora. Si les gusta cualquiera de las cosas que tenemos aquí, yo aquí, miren, este es el link, ¿verdad? Que ustedes van a ver que va a aparecer en cualquiera de las plataformas en donde yo pegue el video. Le van a dar click y nos va a llevar directamente a la tienda. Pero para cualquier duda, si ustedes no pueden hacer su pedido, también les puedo ayudar. Llámenme a 901-281-8998. De igual manera, si a ustedes les gustaría apartar a uno, a cualquiera de los artículos que esté aquí y quisieran darlo en pagos también, eso pues háblenme, yo les puedo ayudar para que ustedes también lo puedan obtener. Entonces, estas son las especiales por línea que terminan el 9 de septiembre. Apártalas, no te quedes sin ella. Haz click en el link que te va a llevar para que escojas lo que a ti te guste. No hay límite, así que tú puedes escoger la cantidad que a ti te guste. Soy Jasmine de Princess House y nos vemos en los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!